Había una vez, allá por el 1780, una ciudad que se llamaba Lima, en donde comía pan un hombre hambriento, inocente y tartamudo, llamado Ramón. Ramón a todo contestaba con un sí señor, que al pasar por su desdentada boca se convertía en chicheño, así que todos lo conocían por chicheño. Ese año llegaron a Lima dos acaudalados comerciantes españoles, trayendo valiosas joyas, por lo que arrendaron un almacén. Ya abierto el elegante almacén, tres andaluces que vivían en Lima, más pelados que plátano de seda, idearon un plan para robarse las joyas. Después de conseguirse un traje completo de obispo, vistieron con él a Ramón, y dos de ellos se vistieron con sotana y sombrero de clérigo. Enseguida sobornaron a un cochero, a fin de que pusiese el carruaje de su patrón a disposición de ellos. Al llegar al almacén, los dos comerciantes se deshicieron en cortesía, y uno de los clérigos dijo, Su señoría, el señor obispo de Huamanga, necesita algunas joyas para su persona y para su santa iglesia catedral. En primer lugar, continuó el secretario, necesitamos un cáliz a todo lujo. Su señoría no reparará en precios, que no es ningún tacaño. ¿No es así, ilustrísimo señor? Entonces el supuesto obispo contestó, Chicheño. Los españoles sacaron a relucir cálices. Tras los cálices vinieron cruces, y luego cadenas de oro y anillos. La factura ascendió a quince mil duros. Llegado el momento del pago, dijo el secretario, Iremos por el dinero al palacio arzobispal, que es donde está alojado su señoría, y él nos esperará aquí. ¿No le parece su ilustrísima señoría? Entonces el obispo supuesto contestó, Chicheño. Los españoles pidieron a sus sirvientes traer algunos platos, y no les dejó de parecer extraño que el obispo no echase su bendición al pan ni rezase. Pasaron dos horas, y los clérigos supuestos no aparecían. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide, y activa la campanita para recibir todas las novedades. El español a paso veloz fue al palacio arzobispal, y supo que allí no había huésped ilustrísimo. El hombre echó a correr, y le dijo al otro comerciante lo sucedido. Ambos estafados, emprendieron puñetes contra el obispo, a quien enviaron a la cárcel. En la cual, por cierto, pasó pocos días. En cuanto a los ladrones, hasta hoy no se ha tenido noticia de ellos. Sin embargo, el inocente y tartamudo Ramón continúa diciendo a todo mundo, Chicheño. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado.